A mí de chiquita siempre me ha gustado la música, empecé como piano. Mi mamá siempre me llevaba a los conciertos sinfónicos, o sea, en que era de chiquita, me llevaba ahí a ver a niños tocar incluso. Pero yo veía el instrumento y me gustaba, pero nunca había tenido la oportunidad de tocar o sentir uno. En ese entonces estudiaban en Juan el Arco y fueron anunciando que iba a haber una convocatoria para tocar aquí en Miraflores. Y dije violín, yo quiero. Y vine y adicioné. Era una pequeña prueba y pasamos. Como van avanzando el nivel, decidieron formar una orquesta. Y las personas que habían hicieron unas audiciones también para entrar y varios de nosotros pasamos. Por ejemplo, para las fiestas patrias hay presentación, para diciembre, por el Día de la Madre a veces también hacen sus reuniones, el Día del Maestro, un montón. Fue hermoso. Una gran experiencia porque yo el año pasado nunca me hubiese imaginado que algo así hubiese pasado. Yo dije algún día viajaré o iremos a llevar la música de aquí a otro lugar, pero nunca tan pronto. Fue de un mes para otro. Y a mi mamá, a todos mis familiares estábamos sorprendidos, felices. Y allá es diferente. ¿Qué es lo que ha aprendido? Más aprendido. A ver, con... Puedo practicar un poco lo que es el idioma, pero musicalmente muchas cosas. Mi compañero del costado me ayudó porque las piezas eran súper difíciles, cosas que todavía me falta tocar acá unos tres, cuatro años. Pero con ayuda de varias personas, que es un compañerismo que hubo entre toda la orquesta, aunque éramos de diferentes lugares, se pudo hacerlo bien bonito el concierto. Un mes antes, Espartaco nos estuvo ayudando con las piezas a cada uno de los representantes de aquí de Perú. Y... Después, después cada uno practicó por su cuenta, pero allá fue que nos iban todas las partituras, porque no las teníamos. Y ahí fue lo difícil, trataba de adaptarse, porque ya no había tiempo. Teníamos una semana, unos cuantos días, tenía que salir sí o sí. ¿Qué es el hobby? El hobby es hacer deporte, porque el violín me lo tomo muy en serio. Es lo que voy a hacer para el resto de mi vida y es parte de mí. El próximo año voy a estudiar música más y más. Voy a postular al conservatorio o las universidades que se presenten o las oportunidades que vengan, pero... Va a ser todo en música. A quien admiro... A mis maestros... Y en parte a Juan Diego, por cómo ha llegado a hacer crecer este motivo, y que cambia vidas. No solamente inclusión social, sino que de verdad está ayudando a personas a conocer la música y que les guste. Por ejemplo, cada niño tiene familiares mínimo diez. Mínimo diez que están cercanos a ellos y que están escuchando música gracias a ese niño. Y así, y cada uno de todos los que estamos aquí y en todos los núcleos, y está tomando gran conciencia de que la música clásica no solamente la escuchan las personas que tienen dinero o una posición, sino todos la podemos escuchar. Agradecer por la oportunidad que nunca los que hemos viajado nos hubiésemos imaginado que algo tan lindo y tan hermoso como es ir allá nos hubiese pasado. Muy agradecidos a Mari Flores, que es nuestra secretaria, que nos ha ayudado. A Milagros Flores, que es la hermana Juan Diego. Y a Juan Diego Flores, que es una persona súper, súper amigable y no tiene, no es tan, no es como uno piensa, ¿no? Que, oh, ya, no, él es súper, súper sencillo, humilde y un gran, gran cantante. Escucharlo en vivo es súper emocionante.